y con el money one how are you como están todos espero que bien este vídeo es cortito solamente es una explicación de lo que va a pasar después este vídeo para una actividad una hojita con algunas actividades usted verá cuando la imprima o la copie aunque yo prefiero que la imprima ya porque porque esto la cuenta debería ser un aporte dicho el aporte inglés bueno pues no se asuste porque es muy fácil porque la cuenta es un resumen de todo lo que hemos hecho en estos días pero eso sí que esta actividad tiene más valor de un punto porque tan poquito era usted porque sólo un punto si eso de 10 es que los otros nueve puntos son resultados de todas las actividades presentadas si usted ha presentado todas las actividades y me presenta esta ya tiene 10 en aporte y te trae estar en paz con el mundo ahora que si no lo ha hecho apúrese porque si no bueno pues no espero un 10 apúrese ok podemos tomar en esta baja poder justamente que vimos de los colores claro como los colores vimos de los saludos ajá vimos el a y el an también hablamos de si yo soy niño o soy niña se acuerdan ya esos temita van a ir muy sencillo tan sencillo que realmente esté para hacer así de rápido por eso ni me preocupo yo sé que lo ven hoy día lo van a sacar así el vuelo y nos pasa la fotito con la actividad que por cierto acaban sin vídeo claro obviamente con actividad voy a pasar el vídeo de los niños que han cumplido felicito y agradezco a todos los niños que han cumplido con su actividad en serio es muy gratificante para los maestros que éste los niños se han cumplido y que se muestren muy felices no con su por y con su hojita contentos orgullosos de que son niños aplicados que cumple con la tarea incluso ellos que se peinan bien bueno que el tema salió guapo el niño se le va para mí qué lindas fotos así que esto es para ustedes después de vídeo para las fotos de los que han cumplido si no sale en esta foto bueno pues es que a lo mejor no mandó que no es culpa tiene un tiempo límite para mandarla así que si no salió es porque éste no mandó fotito así que pila sino actividad acuérdense que es un punto que no tiene así que es pila las nuevas actividades más la que voy a enviar ahora me la envía rapidito y ya se la envía rápido y bien hecho obviamente ya tiene sin aporte y estamos todos tranquilos y en paz ok bueno gracias por su atención chao chao see you be careful bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.